Bueno queridos amigos, precisamente era para invitarlos a partir del sábado a partir de las 2 de la tarde estamos dando inicio al torneo de mini fútbol ahí en nuestra cancha de fútbol del barrio Los Corales y nuestro objetivo es prácticamente darle confianza a todos ustedes en este escenario deportivo para que utilicemos estos espacios lúdicos 100% ya saben ustedes, entonces mañana empezamos y damos inicio a este gran torneo de mini fútbol a partir de las 2 de la tarde los esperamos a todos ustedes y obviamente con la compañía de la mayoría de los del barrio que estaremos muy contentos de dar inicio a estas actividades